granada real club deportivo mallorca tercera jornada de la liga un día más a la oficina vamos al templo voy a ver si recojo la acreditación a ver el ambiente que hay y buena expectación porque el granada tiene el mismo equipo que hace una semana sin refuerzos sin fichajes con un juego definido pero sin físico para aguantar 90 minutos vamos a ver pues qué ocurre hoy una hora y media ya para que comience el juego como vemos gente ya esperando a que abran las puertas que tienen que estar a punto y yo voy a ver si cojo la acreditación me voy para mi sitio a ver qué ocurre hoy i si ya 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 mira y ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!